Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Bodegas América presenta. Quintana Roo está brillando en materia turística con cifras récord de pasajeros. Más de 1.131 cruceros recibidos y un premio de 500 operaciones diarias durante las últimas semanas, superando cifras del 2019, previo a la pandemia de COVID-19, con plena activación económica que busca llevar bienestar y prosperidad compartida a cada uno de los hogares. El dinamismo que hoy se tiene en la entidad, con el trabajo de Mara Lezama, se refleja en la actividad de cruceros que durante la semana del 14 al 20 de noviembre van a registrar 26 operaciones en los muelles de Cozumel, de acuerdo con la Administración Portuaria Integral. En cuanto al movimiento de cruceros, esperan superar las cifras del 2019 con 1.350, ya que han registrado operaciones este año superior a los 1.131 avíos que arriban a Cozumel y Costa Maya en Majahual. Quintana Roo genera casi el 50% de los ingresos que México registra por esta actividad, lo que refleja la importancia del turismo. El gobierno de la transformación que encabeza Mara Lezama, de la mano con el gobierno de México, impulsa un desarrollo turístico sostenible y sustentable, por medio del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo. La presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, resaltó que en Cancún, gobierno e iniciativa privada apuestan y respaldan el desarrollo de los niños y jóvenes para que alcancen un futuro próspero, al participar en la entrega de mil becas de transporte para alumnos de escuelas públicas y privadas desde el nivel básico superior, correspondiente al ciclo 2022-2023. Estamos convencidos que si apoyamos a quienes más no necesitan, lograremos aumentar las cifras de todos los cancunenses que terminen su formación académica. Estas becas se traducen en mil estudiantes que tendrán mejores oportunidades para ser profesionistas en diversas áreas, además de ser solidarios con Cancún y con su gente, dijo. Al encabezar el evento en el Domo Deportivo de la Supermanzana 232, la primera autoridad municipal reiteró que se mantendrá el trabajo coordinado, conjunto y unidad entre diversos sectores, como en este caso se hace entre la Federación de Estudiantes de Benito Juárez AC y las empresas concesionarias de transporte como Turicún, Mayacaribe, Autocar y Bonfil, para suministrar boletos de autobús a alumnos de promedio mínimo de 8 de calificación, a quienes reconoció el esfuerzo que ponen día a día para conseguir la excelencia académica. Hoy es el momento de continuar renovando nuestra ciudad y municipio, de planificar con visión de futuro, dijo Lili Campos, presidenta municipal de Solidaridad, a reiterar el compromiso de continuar impulsando el destino turístico más visitado de Quintana Roo, en el marco del 120 aniversario de la fundación de Playa del Carmen. Ante las familias fundadoras de lo que hoy es Playa del Carmen, reiteró que la seguridad es el eje central de su gobierno, por lo que seguirá trabajando para preservarla, así como atraer mayor inversión y más visitantes. Hoy estamos gobernando para todas y todos. Estamos en la misma sintonía, porque queremos sacar adelante a Playa del Carmen, a Solidaridad y, por supuesto, a Quintana Roo, precisó. Familiares, amigos, parejas de los participantes y muchos cozumeleños disfrutaron la fiesta deportiva del Gran Fondo New York, Cozumel 2022, donde la presidenta municipal, Juanita Alonso Marrufo, encabezó la ceremonia donde fueron premiados Christopher Hans Torres y Ana María Hernández Delgado, ganadores de la novena edición de esta competencia en la rama varonil y femenil, respectivamente, quienes impusieron al contingente inconformado por más de 2.500 ciclistas. Al inicio de esta carrera, tuvo lugar frente al Parque de Quintana Roo, donde la municipia, en compañía del director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Javier Aranda Pedrero, en representación de la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa, el subsecretario de Turismo, Andrés Aguilar Becerril, e integrantes del gabinete, atestigó la salida de los ciclistas con sus vistosas jerseys que colorearon de verde la ruta. Durante la carrera, participaron alrededor de 2.500 ciclistas, 60% correspondiente a la rama varonil y el otro 40% a la rama femenil, según los organizadores, de los cuales la mayoría compitió en la ruta larga, que consiste en recorrer 160 kilómetros alrededor de la isla, mientras que la otra parte participó en la ruta media de 80 kilómetros. Buenas tardes. El día de hoy es una emoción tan importante que vivimos nosotros los diputados. Hoy, para mí, es algo especial. Este día, para nosotros, como diputados de la feria, es un placer nosotros, el día de hoy, estar con la gente que nos acompañan. Y el día de hoy, la gente que vemos que anda alrededor con nosotros, pues vemos la alegría, la felicidad que ellos tienen, porque saben que durante la pandemia, tres años, no hemos tenido fiesta, y el día de hoy vemos la multitud de gente que nos acompañan en esta tarde. Y pues yo les invito el día 9 en mi gran Correa de Postín, que voy a realizar y todos quedan invitados, desde el día 8, el día de la Matanza y el día 9, donde ya hacemos lo que es el Festival de la Correa de Postín. Y pues para mí es un gran honor ser anfitrión de esta casa, como diputado, mi nombre es Gustavo Cucuncap, y pues el día de hoy es una alegría para mí, y me siento muy feliz a recibir a tanta gente. Y pues espero que lo disfruten y que la pasen bien. Y para mañana en el próximo tiempo, tendremos una temperatura máxima de 31 grados centígrados, con una mínima de 24 grados, con un número del 74%, con probabilidad lluvia del 20%, y con una bucea del 10%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. Bodegas América presentó... ... ... ... ... ...